La semana pasada 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 ¿Qué pasa, tío? Venga, va, seguimos. Venga, va, seguimos. Venga, va, 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 venga, chitos, acentadlo. Venga, no nos relajamos, ¿eh? Lo que se ha acabado, eh, va. Hoy apoyamos, tío. ¿Qué coño? Venga, venga. Salimos, sacamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Bien! 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 ¡Con fuerza, chicos! ¡Venga, va! ¡Arbitro! 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 ¡Vos! Date cuenta que regateando no lo estás consiguiendo, tío. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre, por favor! Bien, bien, bien presionados chicos, venga para arriba, claro hombre Venga, venga, presionamos ahora chicos, va No les dejéis jugar, venga, ahí eso Venga para, changea, changea si tu veux Léo, Léo, parfait, mais t'aurais dû la croiser T'aurais dû la croiser, mais elle est parfaite L'action, elle est parfaite Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo Venga, por lo menos le metemos uno, venga va Venga, venga 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 Están en el otro. ¡Gracias! ¡Sacamos! ¡Va! ¡Sacamos! ¡Wa! ¡Va! 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 ¡Ya está! ¡Llevo uno arriba, Bruno! ¡Bajamos! ¡Álvaro! ¡Lleva! ¡Va! ¡Bien! ¡Va, Bruno! ¡Ve, va! ¡Ve, va, chaval! ¡Ve, va! ¡Ve, va, chaval! ¡Ve, va, chaval! ¡Ve, va! ¡Ve! ¡Va, bruno! ¡Ve, va, bueno, tío! ¡Va! ¡Ve, va, bueno, chaval! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lejos! ¡Rafa, Rafa! ¡Bien! 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 Ahora, otra vez, macho! ¡Boná! Subir un poquito ¿Cómo no podemos estar ahí? Pero ¿cómo que no ha subido nadie a rematar? ¿Cómo que no ha subido nadie a rematar? ¡Aquí está, Salmón! ¡Aquí está! ¡Vamos, Gana! Venga Pablo Venga va, va, va Seguimos Seguimos ahí Barrafa a puerta Tira Baja Bruno, baja tú No le dejéis Te la quiten ahí, que no te la quiten ahí tío Bien, que máquina Bien intenta, bien intenta Bien tío, bien Venga Es un paraje Unos cojones siempre Pero se viene a rematar Se viene a rematar Va, va coño Joder Hay que querérselo Venga va, va Hay una melea ahí de cojones Rafa, cálmate tío Cálmate Cálmate A ver si no está bien que venga la asistencia Ay, le ha sacado la amarilla No, 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 no A perder tiempo Ay, no, 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 no No, 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 no ¿Está dando tiempo? Puto, ¿no? Te lo he metido acá Si está ahí, tira el balón Te doy lo bueno Yo te voy a hacer Cájate que esto no es el palo Que esto es el palo Joder Joder ¡Vamos, que? Choda ¡Venga, que volvimos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Están más cansados de vosotros! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, metedores las pilas, eh! ¡Venga! ¡Vamos, chavales, va! ¡Vale! ¡Votero! ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, abrazó al PC cuando le han dado antes... ...y que le viene ahí. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Arriba el balón! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vamos para arriba! ¡Vale, dale, dale! Venga, va, 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 chicos, va, va Claro, sigue ahí, Pablo Muy bien, tío Venga, joder Venga, va, chicos Va, va, va Se puede empatar Vámonos, chavales Hay que empatar este partido Venga para adelante Vámonos, hay que empatar Hay que empatar Se la va a ir al cojo Bien, Andrés, bien, vamos O arco Arriba, para arriba, tres, bien, va, va, chicos, va, 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 venga, va, vamos a empanar aquí. Venga, 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 que se puede, va, chicos, venga. Venga, a la hoja, tira, 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 muy bien. Bien, bien, chicos, venga, va, presionamos. Arriba, chavales, cuando vayas al rival la tiramos para adelante. Venga, vamos, salga la toalla. Arriba, arriba. Vamos, va. Venga, quita su alla, quita su alla. Venga, va, va. Venga, seguimos en el partido. Venga, chavales, seguimos, trabajo en el equipo. Pregunta otra vez. Espera, 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 espera. Ha sacado un pizpitar, hombre, eso es amarillo. Vamos, eso es amarillo. Esa es otra. Esa, 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 esa. Saca, esa, que se ha caído otra vez. Venga, chavales, venga. Venga, chavales, venga. Venga, chavales, chavales, venga, quita, 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 quita. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. No te me pongas ahí, porfa. No te me pongas. Es que estoy por, a ver, si está bien o no. Es que está bien. Salte, salte fuera, salte fuera, que ya no puede estar ahí más. Ay, madre. Las pocas fuerzas que tenía, a ver, a ver, se las ha sacado. No puede volver a sacar a uno, no, ya no he escuchado. No he puesto a freno hoy. Al único que hay de naranja, Rafa, y se la pasa. ¡Venga! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga que lo tenéis ahí, el gol! ¡Sigue, sigue! ¡Vátenlo! Podéis ser de esta para estar de fiesta. Deje poner ahí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, coño! ¡El bar, el bar! ¡Vamos! ¡Saca el bar! ¡Vamos al bar! ¡Vamos al bar! Hay que jugar por aquí, poned pies. ¡Venga! Venga aquí al remate. Ahí está el empate Bien, bien, bien ¡Claro que sí, tío! ¡Tiempo! ¡Claro que ya no puede con los huevos! ¡Están bajas a G8! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cuidado con este! ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, ahora, ahora! ¡Tarda un poco menos! ¡No se va a salir en el video! ¡Santin! ¡Vamos! ¡Venga, presidente! ¡Vamos sacando ya! ¡Este tío está solo! ¡Este tío está solo! ¡Este tío está solo! ¡Ahora ya no conseguimos nada! ¡Sí! ¡Este tío está! ¡Este tío está solo! ¡Es ¡gency! ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Aquí se ha sido mentira al día! ¡Site tío! ¡Bueno! ¡Este tienes que serpienteトa! ¡Bien! 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 ¡Sacen! 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 ¡Cuidá Bruno! ¡Al suelo con él! ¡Bien! 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 Aplausos